El castillo de San Julián pero al mismo tiempo sufre el impacto visual de antenas y torres de comunicaciones. El castillo de San Julián pero al mismo tiempo sufre el impacto visual de antenas y torres de comunicaciones. El castillo de San Julián pero al mismo tiempo sufre el impacto visual de antenas y torres de comunicaciones. pero al mismo tiempo sufre el impacto visual de antenas y torres de comunicaciones.